Hola. Te doy la bienvenida una vez más al canal. Quiero que esta sea una práctica con la que puedas relajarte y soltar todas tus cargas antes de dormir, que puedas sentir una mayor paz y tener un sueño profundo y reparador. Aún así puedes escuchar igualmente este audio en cualquier momento, aunque no sea justo antes de dormir, si necesitas aligerar el peso de tu mente y de tu corazón. Tú solamente escucha. No necesitas hacer ningún esfuerzo en esta práctica. Porque desde este instante dejamos que la parte de nuestra mente pura, sabia, amorosa, pacífica, la parte de nuestro ser a la que llamamos yo superior, yo cuántico, espíritu santo o mente supraconsciente, se haga cargo de todo nuestro ser. Hacemos una respiración profunda y permitimos desde ahora que nuestro yo superior se haga cargo. Y no hay que hacer nada especial para hacerlo, ningún ritual ni nada extraño. ¿Sabes por qué? Porque tu yo superior eres tú. No es algo externo a ti. No es una entidad ajena a ti. Es la parte de ti que está en paz. Es tu propio espíritu, la luz que habita en ti. Así que, obviamente está escuchando. Esta parte de ti que no conoce el temor, ni la ansiedad, ni la preocupación. Cada día espera a que le pidas que se haga cargo de todo tu ser. Así que, respira profundo de nuevo y deja que reciba todo lo que vamos a entregarle. Tu mente es supraconsciente, conectada al campo cuántico, donde todo error se deshace, donde todo temor es inexistente. Recibe todo lo que tú le das para que la energía de amor que sostiene todo. Transforme cualquier preocupación o problema en amor. Solo tienes que reconocer que cuentas contigo, con esta parte de ti que es tan poderosa, esta energía que eres y que no tiene nada que ver con el mundo visible. Si quieres, puedes pensar que esta parte de tu mente, de tu corazón, de tu ser, habita en ti como un punto de luz que es energía y que, mediante un hilo de luz que sale desde tu cabeza, se conecta. Se conecta a la energía infinita que sostiene el cosmos. Esta lucecita, que es la parte de ti más sabia, amorosa y compasiva, recibe todos los pensamientos y emociones que le ofreces y los lleva a través de esta corriente de energía, al campo infinito de posibilidades, donde se expresa únicamente amor. Amor en mayúsculas. Y como es amor, puede transformarlo todo. Y devolverte cualquier situación a tu mente y a tu corazón totalmente transformada. ¿No te parece que esto es maravilloso? Esta noche vamos a entregarle a nuestro yo superior todos nuestros problemas y preocupaciones. Esto va a aligerar nuestra mente y va a sanar profundamente nuestro corazón. Las células de nuestro cuerpo también van a sentir esta sanación. Van a regenerarse durante el tiempo de descanso. Yo superior, sabiduría interna. Reconozco que no tengo que cargar con todo. Reconozco que estoy cansado y decido soltar todo lo que me pesa. Reconociéndolo, mirándolo de frente, entregándotelo y confiando. Te entrego mis memorias dolorosas. Reconozco los pensamientos con los que cada día me machaco. Son repetitivos y me duelen. Te los entrego para que los transformes. Te entrego el miedo que todavía me atormenta. Te entrego el miedo de mirar al futuro. Te entrego el miedo que tengo a no ser feliz. Te entrego el miedo que tengo a no ser feliz. Te entrego el miedo que tengo a los demás. Te entrego el miedo que tengo a reconocer quién soy. El miedo al cambio te entrego el miedo. Te entrego el miedo que tengo a mis emociones y a mis propios pensamientos. Te entrego el miedo que tengo a mis emociones y a mis propios pensamientos. Tengo rabia por el miedo que tengo a mí. Tengo rabia por el pasado. Te lo entrego. Te entrego mi pasado. Lo suelto. Ya no quiero estar encadenado a él. Quiero verlo de otra manera. Te entrego la culpa que siento por no hacer más de lo que hago. Te entrego la culpa que que siento por ser como soy. Por mis defectos. Por mis errores. Por no ser yo mismo. Y reconozco también que me hago daño a través de las personas que me rodean. Y no quiero seguir haciéndolo. Te entrego la imagen, las ideas, los roles que estas personas desempeñan conmigo. Te entrego mis juicios nublados hacia ellas para que los deshagas. Reconozco que muchas veces me siento perdido y tengo miedo. Te entrego esta confusión para poder tener más claridad. Reconozco que tengo miedo a perder y y culpa por ganar. Esta contradicción parece no tener solución. Y sé que la tiene. Por eso te la entrego. Porque quiero sentir el amor que soy. Te entrego las ideas que tengo de incapacidad, de escasez. Te entrego la parte de mi mente de que vive en piloto automático, condicionada por aprendizajes limitantes. Te entrego mis creencias más dolorosas sobre relaciones, dinero, enfermedad. Estoy dispuesto a cambiar, a transformarme. Y por encima de todo quiero sentirme en paz. Quiero claridad y me permito recibirla. Estoy abierto a sentir, a ver de otro modo. Te entrego esta noche. Te entrego mis sueños, mi descanso y mi subconsciente para que tú te hagas cargo. Para que me lleves allá donde pueda encontrar la luz que necesito. Te entrego. Gracias. 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 Leah. Yo estás creciendo. Estás siendo liberado, liberada. Agradecete a ti mismo por este regalo que te has dado. Y duerme, duerme tranquilo. Tranquila, en paz, descansa. Tranquila, en paz. 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 Tranquila, en paz.